¿Recordáis que yo era súper adicta a la Coca-Cola? Pero en plan súper adicta, en plan enferma Pues fíjate, llevo todo este año que ya no Bueno, no sé por qué os estoy contando esto Porque como me estoy tomando un té Que estoy grabando unas cuantas introducciones Pues os lo cuento como si os importase esto una mierda Hola mi gente bonita, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal Ya os enseño estos otros dos albumcitos que os iba a enseñar ¿Recordáis? Con la caja cadabra de Alúa Que venía esta colección Lemon Pie de Garbancita Alicia Que hice... Esperad Que hice este ¿Vale? Este, que este está todo rellenito Y luego hice estos dos Porque me dio el parraque Se hacen súper rápido Básicamente porque se hacen súper rápido Se gasta muy poquito Es súper mono A mí me encantan los proyectitos chiquititos Entonces estos los hice de otra forma ¿Vale? No sé si recordáis Esta estructura era cosiendo las páginas Bueno, si no lo habéis visto Pues os pondré el vídeo por aquí arriba Os aparecerá Abajo os lo dejaré todo En la cajita de descripción Que os voy dejando todas las cosas Y os voy a enseñar otras dos estructuras Para hacer de estas súper rápidas Súper fáciles Con un toque mix me dieron Y... Súper rápido ¿Vale? Que yo creo que es lo guay Así que nada Os dejo con el vídeo Que espero que os guste mucho Muchas gracias por estar aquí Os mando un beso Y os voy leyendo en comentarios Bueno, este es el primero de los álbumes El que os enseñé en el anterior vídeo Que como veis Van a ser todos prácticamente del mismo estilo Solo que las paginitas Se van a enganchar diferentes Sin más Estas se enganchan Pues cosiéndolas Con la máquina Al sobre Que es el que forma la portada Y contraportada ¿Vale? Las estructuras con un sobrecito Y pues los otros dos Va a ser diferente Pero del mismo estilo ¿Veis? Aquí tengo ya los dos sobres cosidos Si no habéis visto el anterior vídeo A lo mejor os es más fácil Si pasáis por el otro vídeo Y luego ya venís a esto Vale Tengo los dos sobres cosiditos Pues así como veis En el borde Y voy a coger Y voy a seleccionar Pues un montón de paginitas Pues más Con los colores azules Para uno de los mini álbumes Y las paginitas amarillitas Para otro Sin más Como las partes de atrás Pues no me interesan Como esta que estoy pegando Pues simplemente Se lo pego a una cartulina Y así pues solamente Se ve la parte azul Que es la que me interesa O sea Las páginas simplemente Van a ser con cartulina blanca Y con hojas de la colección Pues la parte que me interesa Yo le meto cosiditos Pues para darle otro rollito Sin más Y con las amarillitas Más de lo mismo La estructura Como os digo Por fuera Va a ser un sobredoblado Y cosido Todo el bordecito Y ya está Pues ahora voy a doblar Las paginitas Sin más Hay una que la he cosido Para formar un bolsillo Bueno Eso ya lo podéis hacer Como os parezca Y veis Pues voy a formar Dos libritos Voy a cortar El exceso de papel Que queda Pues cuando juntas Varias páginas Se queda un poquito De papel fuera Entonces lo juntas Así Lo cortas Y queda como más Todo de la misma medida O altura No sé Y lo mismo voy a hacer Pues con las amarillitas Simplemente formar Un par de cuadernitos Y engancharlo Pues un poco estilo Midori Vale Pero bueno Ahora vais a ver Voy a decorar La portadita De uno de los álbumes Voy a empezar Por el amarillo Estoy echando un poquito De queso Pues por ahí Porque le voy a meter A la pintura ¿Veis? De esa amarillita Que es como un color Amarillo palo Y un poco amarillo Más fuerte Pues así un poco Con el dedo Ya habéis visto Que no me complico Lo más mínimo Y voy a coger Unos trocitos De papel de la colección Pues los que me interesan Amarillo a saco Y pues se los voy a pegar así O sea Es un mix media Un poco light Como veis Y pues nada Manchando un poquito así Y le voy a pegar Pues unas pegatinitas Que vienen en Pues con la colección Así Súper mono el conejín Y pues todo Pues lo que me interesa De los colores Que me interesan ¿Vale? Como veis Estoy pues decorando Pues con un rotulador De estos Un micron Negro O sea Ya habéis visto Que cosa más simple De verdad Pues simplemente Dando unos toquecitos Y ya está Con un sellito Creo que estos Son de mi entopía Me parece Pues simplemente Lo estoy estampando Parece que estoy estampando Mis dedos Pero bueno Tengo un sellito Ahí pegado ¿Vale? Así como de unas X Y ahora le voy a poner Un poquito De un lacito De estos Pues simplemente Con la pistola Esta de silicona Porque me da a mí Que con otras cosas Pues a lo mejor Con cinta de doble cara También se puede pegar Pero bueno Me fío más De la silicona Que solo pega Ahí a muerte Y veis En las hojas Que he hecho Como bolsillito Cosiéndolo Por dentro Pues a lo mejor Las hojas No eran amarillas Entonces no me interesaban Entonces simplemente Pues lo he cosido alrededor Y he dejado La parte de arriba Libre Y le he hecho Unos agujeritos Pues para Que sea bolsillo Y ahora como veis Este albumcito amarillo Lo voy a coser a mano Entonces estoy haciendo Un par de agujeritos Y pues usar Una de las hojas Como guía Que es la que me va a hacer Pues voy a hacer Todos los agujeritos igual Lo mismo he hecho Con el sobre Le he pasado También le he hecho Agujeritos Y se pasa Una cuerdita Un hilito Una lanita Lo que tengáis Y ya está O sea Ya habéis visto Que cosa más tonta De hacer En un momento Se gastan cuatro cosas Y me parece Que queda un detallén Super mono A lo mejor Para poder regalarlo Para acompañar con algo Y para cerrarlo Pues voy a hacer lo mismo He hecho un par de agujeritos Y así se pasa Pues la misma lanita Así Sin más Que os parece Que cosa más simple De verdad Estos proyectos Son los que más me gustan Estoy poniendo Un poquito de cola Para que no se me deshilache La lanita Y ya está Pasamos al azul Que vídeo más rapidín Un poquito de queso Igual que antes Este sobre lo he cosido En zig zag Así alrededor Y luego os enseño Para qué lo he cosido Porque así se hace Como con la solapita Se hace como un bolsillín Y meto unos pequeños tags Pero bueno Podéis hacerlo como queráis Y como veis Estoy poniendo Un poco de tinta distrés Y pues poniendo también Un sellito Con la tinta distrés También O sea Ya habéis visto Que cosa más simple Una pegatinita De la colección Otra pegatinita De la colección Y en este Pues para el cierre Si le voy a agrapar Un lacito De estos negros Estos lacitos Son mis favoritos Yo creo Así como de bichí Y este Los cuadernillos Los voy a enganchar Pues simplemente Con la misma lanita Que antes Pues sujetándolo Así Pues como atándolo ¿Vale? Así alrededor O sea Súper sencillo de hacer Esto no tiene complicación Ninguna ¿Veis? He pasado la lanita He sujetado los dos cuadernillos Y ahora pues Hago un lacito Para pues atarlo Y ya está Le voy a estampar Una abejita Que viene Pues con el pack De sellos De pues la misma colección Y pues ya está ¿Qué os parece? Este lo tengo rellenito Y los otros dos Pues los voy a regalar Así que Pues en principio No los voy a rellenar Si al final No los regalo Pues os lo enseño Como lo relleno Y veis He puesto los tags Ahí en la solapita Del sobre Uno por la parte de adelante Otro por la parte de atrás Veis que hay algunas Paginitas que son bolsillo ¿Veis? Que cosa más simple ¿Veis? Con la solapita del sobre Se forma ahí Un bolsillito Y pues ya está Que cosa más sencillita Y nada Pues este se cierra Como os he dicho Con el lacito este Y este es el otro El amarillito Que es exactamente Pues lo mismo Simplemente Pues que va cosido A mano Y así queda De chulo también Súper sencillo de hacer Con paginitas Bolsillos O sea todo igual No sé Me ha gustado mucho Esta colección Porque tiene así como Unos colores así Muy diferenciados Y para hacer así Álbumes Pues me ha molado Un montón La verdad Así que pues así Han quedado ¿Qué os parece? Yo espero de verdad Que os haya gustado A mí me ha encantado Hacerlos Estos proyectitos Chiquititos A mí me tienen Robadito el corazón Así que pues nada Que muchísimas gracias De verdad Por estar aquí Si te ha gustado Este vídeo Este libro Iba a decir Pues nada Si te ha gustado este vídeo Me puedes dar un like Por aquí te dejo Otro par de vídeos El botón de suscripción Gracias por estar aquí Mi gente preciosa Y que nos vemos pronto Chao 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 chao